...durante todo el tiempo, enfocados en este partido. En ningún momento hemos hablado del equipo de Melec para nuestros jugadores. Ellos también en ningún momento estábamos comentando a respecto de nuestro próximo rival. Estamos totalmente metidos dentro de este partido. Lo que pasa es que acá es una cancha dura, es difícil jugar acá, y con toda gente ahí de Alianza en favor de ellos. Entonces, normalmente no es fácil. Me parece que Alianza no ha perdido ningún partido acá esta temporada. Entonces, generar acá, llegar, intentar jugar. Tuvimos ahí un par de situaciones, creo que podríamos haber tenido quizá una mejor solución, como dijo Robert a poco. Pero al final, estamos durante todo el tiempo ahí intentando, en busca del resultado. Al final, queríamos salir con los tres puntos. Entonces, no hay como decir que estamos con el enfoque dividido. Estamos totalmente metidos acá. Y cuando se trata de un clásico, dos equipos duros y una cancha tan difícil, creo que es normal incluso un partido parejo como fue este. Mira que Alianza, aparte de ser un juego clásico, como acabo de mencionar, es un equipo que estaba metido hasta un par de días ahí en Copa Libertadores, también con un ritmo fuerte de ese nivel de competencia, acostumbrado a jugar contra equipos grandes también. Entonces, me parece natural que sea un partido decidido con pequeños detalles. Lo que me parece es que nuestro equipo tuvo situaciones más, no diría más claras, pero intentamos generar de una forma más clara. Entonces, la propia situación que tuvo Alianza ahí con la pelota del palo, fue una pelota que estaba en nuestros pies, y ahí nos equivocamos en la salida porque intentamos siempre salir jugando, y hace parte del proceso porque en algún momento uno va a se equivocar en la salida. Y ahí tuvo su situación ahí, en esa transición rápida, y metió la pelota al palo. Lo demás, creo que neutralizamos casi todo el tiempo el equipo de Alianza. Los duelos ahí aéreos, individuales, cuerpo a cuerpo, que es el principal arma que tiene Alianza, creo que hemos neutralizado bien, nuestra línea defensiva ha trabajado bien, nuestro medio campo estuvo siempre cerca. Y ahí, como dijo también Robert, estoy totalmente de acuerdo, quizá tengamos faltado ser un poquito más finos ahí en algunos momentos, y las últimas transiciones ahí, donde incluso tenemos superioridad numérica en la transición para quizá cerrar el partido. Me parece que Ávila tuvo una situación también clara y estaba habilitado ahí. Y sí, estoy un poco molesto con el córner, porque podría ser nuestra situación de gol, pero comprendo perfectamente, ya había acabado el tiempo también, los cinco minutos que el árbitro había mencionado, y no hay nada que renegar en ese momento. Profesor, buenas noches. Hola, Ale. Hola, Jerson Cuba, estamos en vivo para Radio Ovasión. Preguntarle, profesor, si considera que a nivel local ha sido uno de los partidos más difíciles que ha afrontado Sporting Cristal ante Alianza. Gracias. Sí, seguro que sí, porque es un equipo directo que pelea directamente por el título, ya salió vencedor del primer torneo del año, y estamos ahí punto a punto peleando con el equipo de Alianza también por los primeros puestos, ¿sabes? Entonces, no hay duda que es un partido duro, pero también creo que nuestro equipo ha enfrentado de forma noble este partido, ha conseguido, dentro de la cancha acá de Alianza, tener un buen partido, un buen ritmo, conseguimos ahí generar situaciones que no es fácil acá, y salgo orgulloso de lo que nuestro equipo produció hoy. No es el escenario ideal, porque al final vamos a tener poco tiempo de recuperación para un partido tan difícil como es el partido contra Emelec. Y como acabo de mencionar, nuestros jugadores tienen un nivel de madurez muy bueno para saber hoy cómo disputar cualquier tipo de competencia en cualquier tipo de cancha. En algún momento quizás las cosas no salgan tan bien, pero creo que el momento que estamos pasando, de confianza principalmente, y muchos jugadores jugando ahí, para cada contexto diferente, prueba que tenemos un grupo, a plantilla ahí, que es capaz de substituir cuando necesario cualquier jugador que salga del equipo. Pero, como acabo de mencionar también, no hemos pensado en ningún momento en el equipo de Emelec. A partir de este momento, para mañana empezamos a pasar videos, direcionar nuestros esfuerzos para el equipo de Emelec, que es un equipo que está prácticamente dos semanas sin jugar. Terminó su torneo ahí y va a jugar contra nosotros. Para que tengan una idea, nos toca jugar antes del partido de regreso, al partido de vuelta ahí en Guayaquil. Tenemos Manuche dos días después y el equipo que quiere pelear por el título como nosotros del torneo nacional es cruel. Tiene que jugar a cada 48 horas, 72 horas ahí. Pero normalmente el peso que un equipo que está involucrado en muchas competencias pasa. Y es bueno pagar ese precio porque continuamos ahí metidos en copas internacionales, jugando competencias que nuestra hinchada tiene el deseo y la ilusión de campeonar. Entonces vamos ahí día a día, evaluando a cada partido, a cada entrenamiento y a partir de hoy pensar en Emelec.